El Itmen, 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 y ahora se viene, Carlos Mario Kendo, Trico en punta, y Camila Carlitos Ramírez toma el peralte, a ver cómo pasa José Luis Diaz, se veía por la parte interna, José Luis Diaz viene para la segunda posición, José Luis Diaz viene para la segunda posición, y viene para la tercera, Okendo, Ramírez, Ramírez, Ramírez voló la bicicleta de Okendo, ¡Oh! ¡Qué final aplauso fuerte para Stadel Inde! ¡No! ¡Muy me! ¡Uf! ¡Estuvo de lujo! Sí.